Y pasando a otro tema que preocupa mucho a algunos concejales de Arauca y también a la comunidad araucana y sobre todo a aquellos barrios o aquellos sectores que se han poblado, es el Plan Básico de Ordenamiento Territorial, o sea el famoso PBOT, que desde hace casi 5 o 6 años no se actualiza, o sea creo que se actualizó en el periodo del alcalde Luis Emilio Tovar, pero hay un problema ahí con una licencia que tiene que dar Corporinoquia para que pueda actualizar este plan básico de ordenamiento territorial en el municipio de Arauca. Por eso la administración, mucha gente a veces desconoce esto y a veces dicen, ah pero es que el alcalde no le invierte a este sector, claro como no votamos por él, lo que pasa es que a veces no aparecen en el PBOT y para la administración municipal no existen y la ley no le permite invertir ahí en este sector, la parte social, vías, pavimento y eso. Y esto es lo que preocupa porque Arauca ha crecido demasiado y ya es hora que este PBOT se tiene que actualizar porque hay sectores que no aparecen, no sé si el sector de, que llaman, creo que en el sector de Monserrate para acá, un sector que creo que se me olvida el recreo, todos esos barrios que han crecido allí pues lamentablemente no existen en el PBOT, creo que son esos y creo que hay otros acá en Arauca que vamos a estar indagando a ver cuáles son los que no están en el antiguo plan básico de ordenamiento territorial. Entonces esto es lo que está pasando, por eso nosotros indagamos que al concejal Ramón Escalante, que está muy preocupado por esta situación porque la verdad ya completa más de cinco años y no se ha podido actualizar el PBOT y en esos cinco años cuánto no ha crecido Arauca y estos, en estos sectores donde se ha poblado, pues lamentablemente la administración municipal no puede hacer inversiones porque para ellos no existen, porque se tienen que regir bajo el PBOT, el famoso Plan Básico de Ordenamiento Territorial. Ramón Escalante a esta hora de la mañana en la agenda informativa. Bueno Carlos, qué buena pregunta, un saludo a las personas que nos están viendo por estos medios tan importantes el día de hoy. Desde el 2015 rige el nuevo, el actual PBOT desde la administración de Luis Emilio. Esta administración el primer año habló del PBOT, ya que ya han pasado cinco años donde se puede hacer modificaciones, ya se hizo un contrato en ese primer año, ya estamos en el cuarto año y lastimosamente no ha pasado por el Consejo Municipal este proyecto tan importante para articular lo que va a ser la expansión de nuestro municipio, de mejorar esa proyección que tenemos de ciudad y esperemos tener una respuesta óptima por parte de Corporinoquia. Yo quiero también decir que el año pasado presenté un derecho de petición a la administración municipal donde su respuesta fue que Corporinoquia les hizo unos requerimientos y que ya la administración municipal subsanó estos requerimientos y que está a merced de Corporinoquia. Yo quiero aquí hacerle un llamado a esta entidad que hace presencia en el departamento de Arauca a que hagamos celeridad con estas licencias, en este caso el PBOT que es tan importante para algunas localidades del municipio de Arauca que están afectadas porque están por fuera tanto del casco urbano y no pertenecen para que en el caso exacto del tema de Gabanes es un tema primordial para que allí esto quede como centro poblado, igual Manhattan, sectores donde se puedan invertir, donde haya generar ese desarrollo de ciudad que necesitamos. Entonces es importante y el llamado es para Corporinoquia que adelante y que por favor no solamente pasa con esta licencia o este documento que necesita la administración municipal para que el proyecto de acuerdo del PBOT llegue al consejo, sino también con otras licencias de algunas obras, por ejemplo la de la salla. Es importante que Corporinoquia avance en esta solución porque hace cuánto se aprobó por el consejo el tema de la salla. Hoy en día ya se adjudicó, ya hubo acta de inicio de obra, pero les hace falta una licencia ambiental por parte de Corporinoquia y ese es el llamado que le hacemos a Corporinoquia para que avance, para que Arauca tenga desarrollo. O sea, Arauca sería uno de los municipios que no ha tenido este propósito actualizado debido a una licencia. ¿Por qué tanta demora a Corporinoquia para poder dar eso? Este es el llamado, Carlos, que le hacemos y qué bueno que hoy en día haga parte de encabeza aquí en el municipio de Arauca a alguien que ya estuvo en la administración municipal, el exsecretario de Agricultura, a él que nos haga presencia, puede hacer una invitación, puede hacer en las próximas sesiones ordinarias una proposición para invitar al nuevo director de Corporinoquia para que venga y nos esclarezca todas estas situaciones porque no es solamente el tema del POT, sino como le digo también la Saya, pero además de la Saya hay otros proyectos que ya tienen los recursos, que ya tienen actas de inicio, pero que lastimosamente están parados por falta de permisos ambientales por parte de Corporinoquia. O sea que hay muchos sitios, muchos sectores que estarían por fuera del POT que tenían. Lastimosamente, mire, cada cinco años se puede modificar el POT, ya cumplimos esos cinco años, hace tres años y la administración en su primer año hizo el contrato donde se adjudicó a las personas que elaboraron el POT. Luego el curso es que esta corporación pues acepte este POT y luego pase ese proyecto de acuerdo por el Consejo de Modificación del POT. Claro, desafectamos muchas personas, familias ganaderas, familias que le apuestan al agro, además de poblaciones, como lo acabo de decir, como es el sector de Gabanes y Manhattan, que también se van a ver desafectados en el POT para que llegue la inversión social que tanto se necesita en estos sectores ágidos del municipio de Arauca. Entonces el llamado es y decir desde ya que vamos a hacer esa proposición el día de mañana del Consejo para invitar al director de Corporinoquia, al nuevo director de Corporinoquia para que nos esclarezca qué ha pasado con estos diferentes trámites que están cursando por parte del municipio en esta corporación. El concejal Ramón Escalante.